¿Quién eres? Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, no sé si me alcancé la vida Hará siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Ya sé que andan diciendo por ahí Que soy un tipo complicado Que me hacen fama de vivir Regando amor por todos lados Mi amor, ya estoy acostumbrado Que no soporten mi legado Porque perderme entre unos labios Es el mejor de mis pecados Pero... Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio No lo voy a permitir No, no Por más que intente, mi amor, confundirte Eso no tiene sentido Si mejor que nadie ya tú me conoces Sabes que muero contigo Yo no soy perfecto Sé bien que he fallado Pero que no haría por tenerte a mi lado Y me digo cada día Qué suerte Qué suerte haberte encontrado Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio Y no lo voy a permitir Lo hice Nadie te puede decir Nadie te puede decir Me dirá que no te amo Porque sería mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio Y no lo voy a permitir ¿Quién eres? Tanto busqué Cuánto encontré Tanto perdí Cuánto gané Tantos amores y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Lo hacía Como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches Que brillen tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Cuánta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Ni sequía Ni sequía Y cómo he De pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón Como el de pagarte Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amanecer Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos mías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Ya sé que andan diciendo por ahí Que soy un tipo complicado Que me hacen fama de vivir regando amor por todos lados Mi amor ya estoy acostumbrado que no soporte mi legado Porque perderme entre unos labios es el mejor de mis pecados Pero nadie te puede decir mi vida que no te amo Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio No lo voy a permitir No, no Por más que intente, mi amor, confundirte Eso no tiene sentido Si mejor que nadie ya tú me conoces Sabes que muero contigo Yo no soy perfecto Sé bien que he fallado Pero que no haría por tenerte a mi lado Y me digo cada día Qué suerte haberte encontrado Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio Yo no lo voy a permitir Nadie te puede decir Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio Y no lo voy a permitir ¿Quién eres? Cuánto encontré Tanto perdí Cuánto gané Tantos amores y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Tanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía Y como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa ¿Cómo el de pagarte? Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa 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 Ya sé que andan diciendo por ahí Que soy un tipo complicado Que me hacen fama de vivir Regando amor por todos lados Mi amor ya estoy acostumbrado Que no soporten mi legado Porque perderme entre unos labios Es el mejor de mis pecados Pero nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio No lo voy a permitir No, no Por más que intente mi amor Confundirte eso no tiene sentido Si mejor que nadie ya tú me conoces Sabes que muero contigo Yo no soy perfecto Sé bien que he fallado Pero que no haría por tenerte a mi lado Y me digo cada día Qué suerte haberte encontrado Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio Y no lo voy a permitir Y no lo voy a permitir Nadie te puede decir Nadie te puede decir Y dirá que no te amo Porque sería mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio Y no lo voy a permitir ¿Quién eres? Tanto busqué Cuanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Hacerme feliz Como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches Que brillen tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Tanta bondad Cuanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Y si aquí hay Como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa ¿Cómo lo de pagarte? Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Ya sé que andan diciendo por ahí Que soy un tipo complicado Que me hacen fama de vivir Regando amor por todos lados Mi amor ya estoy acostumbrado Que no soporten mi legado Porque perderme entre unos labios Es el mejor de mis pecados Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio No lo voy a permitir Por más que intente mi amor Confundirte eso no tiene sentido Si mejor que nadie ya tú me conoces Sabes que muero contigo Yo no soy perfecto Sé bien que he fallado Pero que no haría por tenerte a mi lado Y me digo cada día Qué suerte haberte encontrado Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio No lo voy a permitir No lo voy a permitir Lo hice Nadie te puede decir Nadie te puede decir Nadie te puede decir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio No lo voy a permitir ¿Quién eres? Tanto busqué, cuanto encontré Tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme Para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Cómo nunca nadie lo hacía ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Tanta bondad, tanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo Pintas el cielo Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, perdón, perdón Como el de pagarte Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa